Oh, dame tu amor a mí En el 86 con Charly sacamos este tema y salimos campeones, esta vez también En el 86 salimos campeones este año también Abuela, la, 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 la En el 86 salimos campeones Y ahora también ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Dejame tranquilo que salimos campeones, muchachos! ¡Lo hicimos, boludo! ¡Vamos, carajo! ¡Kilnes!